Bueno, se viene el debut en casa de los Halcones Rojos Veracruz, llegan con dos perdidos a este encuentro de esta noche en el Auditorio Benito Juárez ante las abejas de Guanajuato. Por su parte, las abejas de Guanajuato llegan con dos triunfos, Armando Acosta, coach de las abejas de Guanajuato. Un equipo muy respetado y con un historial importante en la Liga de Banos Sexto Mexicana. Después de una primera subserie para nosotros muy positiva, en que pudimos arrancar con dos victorias. Enfrentar a Halcones Rojos es un reto importante y al mismo tiempo difícil por el recorrido y la historia de Halcones. Creo que el equipo arrancó bien, está en un buen momento. Debemos trabajar con mucha concentración para disminuir la cantidad de errores porque es un equipo que no va a exigir mucho dentro de la cancha. Dos victorias para ustedes, dos derrotas para ellos, se presentan aquí en Veracruz. ¿Qué complicado puede ser después de esos récords? El factor psicológico es importante. Nosotros arrancamos bien y dos victorias. La motivación está bien alta en todo el colectivo. Armando Acosta, coach de las abejas de Guanajuato. Daniel Onofre. Esto comenta el jugador de Halcones Rojos. Dos juegos muy buenos allá en Monterrey. Se viene la inauguración acá y como dices, se sienten los dos sentimientos, la ansiedad y el nerviosismo. La ansiedad porque ya vas a empezar la liga en tu casa, con tu gente, con tu apoyo. Y el nerviosismo que es normal, yo creo que hasta cierto punto es bueno tenerlo también. Una temporada muy joven, dos juegos y abejas el rival viene con esas dos victorias. ¿Cómo los deja él? No se puede hablar ya de cómo va a estar el resto de la temporada para nosotros cuando apenas van dos juegos. Este, pan de abejas es un equipo bueno, un equipo completo, al que ya se le jugó un juego de pretemporada. Es un equipo totalmente distinto, pero nosotros con la actitud de siempre a tratar de sacar el juego, ¿no? Con el apoyo de la gente. ¿Cómo vislumbras esta noche cuando salten al lado? Ganando. Este es lo que yo espero, es lo que todos esperamos. Esto es para lo que trabajamos. Salir con la victoria y darle la victoria al público. Daniel Onofre, jugador de Icones Rojos, el Titi Cortés, el Titi, así le dicen, ¿no? El Titi, Cristian Cortés. Sí, Cristian Cortés es argentino-mexicano y pues juega como mexicano, ¿no? En nuestro país y el Titi Cortés, esto comenta. Sí, sin duda, sin duda, venimos a buscar el primer triunfo. Sería de mucha importancia para nosotros. Y bueno, como te digo, trabajamos muy duro. Sabemos, conocemos el equipo de abejas. Entre comillas, porque van dos juegos de temporada nomás. Es un equipo, un rival muy duro también. Y creo que va a ser un partido lindo. Y bueno, esperemos nosotros tener la victoria. Y como te decía, poder plasmar todo lo que estuvimos trabajando dentro de la cancha. ¿Las temporadas anteriores aquí se hacían fuertes en casa? Sí, sí. Todas las temporadas son distintas. Tienen sus cosas. El año pasado fuimos primero toda la temporada y perdimos en playoff. Mexicali fue cuarto, quinto toda la temporada y salió campeón. Entonces, todas las temporadas son distintas. Tienen sus distintos condimentos. Esta temporada es una nueva. Nosotros vamos a intentar mantener esa mística de la localía. Obviamente, queremos hacer una localía fuerte. Queremos potenciarnos acá con nuestra gente. Las palabras de Cristian Cortés. ¿Y qué comenta Eddie Cassiano, coach de Halcones Rojos? Y es que ya se han dado dos bajas en este inicio de la temporada 2015-2016 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional para los Halcones Rojos, Calatayud y Herrera. Esto dice al respecto Eddie Cassiano. Hay dos jugadores, uno de Córdoba, otro jugador que estamos viendo todavía. Pero vamos a estar siguiendo haciendo cambios. Nosotros, si podemos conseguir jugadores que nos pueden mejorar la plantilla, vamos a seguir haciendo cambios, vamos a seguir mejorando. Y va a pasar durante la temporada. Sí, son dos jugadores que los cortamos. Yo creo que son jugadores jóvenes que les faltan todavía para jugar profesional. ¿Tendrías esa plaza más? También, y van a venir más jugadores y vamos a seguir buscando. No creo que haya seguridad aquí para nadie. Es simplemente buscar cómo mejorar el equipo. ¿Es porque no se empieza una temporada larga? Larguísima. Bueno, no están para jugar profesional todavía lo que dice Eddie Cassiano, coach de Halcones Rojos. Estábamos hablando desde que comenzó la temporada de que es un cambio generacional brutal que tienen los Halcones Rojos. No hay extranjeros para empezar. Todos son mexico-americanos, mexicanos al final de cuentas. Y pues todos tienen que adaptarse los nuevos al esquema de Eddie Cassiano. No es fácil. Algunos vienen directamente de universidades. En el caso de Calatayud no pudo hacerlo y fue cortado por el equipo, ¿no? Bueno, vamos a escuchar también al Diablo Castellanos, auxiliar de Eddie Cassiano, hablando del proyecto de visorías de la escuelita de Halcones Rojos. Bueno, la escuela de baloncesto de Halcones Rojos, estamos creando un nuevo proyecto. Estamos convocando a todos los niños y jóvenes de 17 y 16 años para el viernes, este viernes a las 4 de la tarde. Queremos conformar una selección de la Escuela de Halcones Rojos para darle un seguimiento y también empezar a crear un semillero, ¿por qué no?, para futuras estrellas del equipo profesional. El viernes a las 4 de la tarde, jóvenes de 17 y 16 años, que se den cita aquí en el Auditorio Bonito Juárez a las 4 de la tarde. Todo esto es un proyecto que estamos creando para crear el semillero y darle un seguimiento a todos los jóvenes también. Esto es bien importante porque nosotros estamos, pensamos participar en la Olimpiada Nacional con estos jóvenes, con la otra categoría también que es de 15 y 14 años. Esto sería el sábado a las 11 de la mañana los interesados. Este es un proyecto en grande, te digo, es para darle un seguimiento a todos estos jóvenes y que estén seguros de que estas selecciones van a alimentar definitivamente en algún momento a Halcones Rojos. El diablo castellanos, las visorías con los chavos, importante porque de detectar talento, hoy que Halcones Rojos tiene esa idea, podrían formar parte en un futuro del equipo. Y sobre todo la labor que hacen impulsando el deporte con el básquetbol. Exactamente, hoy a las 8 con 15 iniciamos en el 98.1 FM en internet para todo el mundo, xcudeportes.com.mx, Halcones Rojos contra Abejas de Guanajuato, desde el Auditorio Benito Juárez. Y si el día de ayer...